Música Doctor, esta es la vaca Pero mire, mire el pecho Se le inflamó, pero no es agua Música Miren como se adelantó, y esa era un tablo O dejémosla comer, que esa gente entra, pobrecita Bueno, déjela ¿Y no la van a revisar? No, ahorita, ahorita Oita la revisamos, ¿qué? 47 días descendidos 47 días descendidos Yo soy 93, ¿eh? Breñada de fresé ¿Ya sale? No, vamos a ponerle estrumate Muerte embrionaria, estrumate, dejar pasar calor No pintar ¡Ah! Estamos transmitiendo desde aquí, desde la finca, la hacienda Los Pinos, familia Mirchana en Daño. Estamos en este momento observando cómo es el proceso. Del regado de la papa, después de haberla lavado y picado, para dársela de suplemento de alimento a las vacas. En el tractor está el señor Fernando Gibson. ¡Vamos! ¿Todo Toro? Acabamos de ver como las que estaban parasecados se pasan. Y nos toca ahorita voltear para volverlas a meter. Es un horror. Esta vaquita que tenemos ahí enfrente es bien agresiva. A ver, nos vamos porque tiene como ganas de ir. Tenemos también la colaboración de varios extras. No pudimos conseguir más S-Gay. Vamos a ver. Seguimos en el proceso de grabación aquí. Desde el potrero de las vaquitas. Vamos a ver al señor Arnold Schwarzenegger Merchant. Con el trator repartiendo la vaquita. Para haberle empezado a regarla. Vamos con el camarógrafo. Lo más preciado de esta producción. Vamos a ver al señor Tommy Lee Jones Merchan Ósele, ósele Vamos a ver El terreno está un poco fangoso Por eso el tractor está patinando No hemos podido empezar a repartir bien la papa De vacas en ordeño Entre 110 y 120 vacas Se le están suministrando y caldo y lavando De 50 a 55 bultos de papa riche diarios Vemos que terreno fangoso No permite que el tractor Tenga tracción para poder repartir Seguiremos informando Después del parque, con esto lo pido mucho espacio Sale el terreno y si el terreno es grande Es enorme Entonces deja mucho espacio libre en la plome Y cuando deja mucho espacio libre en la plome El abomazo siempre, por eso uno siempre recura en la ecografía Entonces cuando uno hace ecografía Uno se da cuenta que los órganos están en su lugar normal Eso es lo primero Entonces cuando yo veo que el hígado no está arriba sino abajo Quiere decir que hay algo que lo está empujando hacia abajo Y es el abomazo Pero en este caso está tan grande el abomazo O sea, el abomazo generalmente está en el lado derecho En la parte inferior, está allá Entonces, y aquí está el rumen Sí, él está aquí Entonces él pasa Se pasa por debajo del rumen y se infla aquí Es un sonido mate se llama, o sea, aquí Ahora le voy a mostrar el siguiente Ahora le voy a mostrar lo que delata el desplazamiento abomazo ¿Cómo vale a tirar? Uy, Dios mío Es llamada un sonido metálico Es un ping ¿Sí? ¿Cierto? Suena como tocar esto Sí, sí, como tocar más hierro Yo le dije a mamá ¿Sabes que cuando yo cría la vaca no se le tocó? Esto es mejor, ¿sí? Esto está muy grande Bueno, dejando la nutrición un poquito al lado Estamos viendo una vaca que está enferma Ya ha tenido disminución de condición corporal Y vemos que en el pecho tiene En la parte subcutánea Acumulación de líquido O sea, tiene edema Esto generalmente En nuestra zona se le conoce como mal de alturas O también puede ser confundido con faciola ¿Sí? Realmente la gente piensa eso Estamos viendo a continuación la ecografía del hígado de esa vaca Vemos un absceso En ese momento circular del hígado Normalmente son hallazgos incidentales No por esto las vacas pueden estar enfermas Así que si yo hallo eso No le puedo dar la razón a la enfermedad Estos abscesos en el hígado Normalmente son causados por acidosis ruminal Y los encuentro bastante en vacas Aquí estamos viendo ecografía normal de pulmón Y ahora ecografía de pulmón anormal Con abscesos en el pulmón Pero lo que vemos ya para tratar de confirmar Que si es mal de alturas ¿Cierto? Es que vamos a ver Que vamos a ver hidrotórax O acumulación de líquido En el pulmón Vemos ahí como En la parte se ve perfectamente La silueta del pulmón En el lóbulo craneal Como se mueve la respiración Y todo ese líquido O esa zona negra Dentro del tórax Que es acumulación de líquido ¿Cierto? Porque se hace mal de alturas Porque los animales Que están a más de 1500 metros Por encima del nivel del mar Tienen un poco de oxigenación Hay una constricción De los barrios sanguíneos pulmonares A una hipertensión pulmonar Posteriormente una sobrecarga Sobre el corazón Se dilata el corazón En su lado derecho Y se comienza a salir Todo el líquido Hacia el tejido extra basal Entonces Eso es lo que pasa Además de que vemos La acumulación en el pecho También la vemos En otras partes del cuerpo En este caso Estamos viendo Otra vaca De la misma finca Pero en este caso Es un poco ya más severo Porque vemos ya la acumulación En el pecho Y también la reina submandibular Ese edema ya es mucho más marcado Vemos que la vaca también En este momento Está más en la ecografía Y es una ecografía Bastante similar a la anterior Acumulación de líquido En la parte del tórax En el lóbulo craneal Del pulmón Vemos la cintureta pulmonar Bastante marcada Y ese pulmón Prácticamente flotando En ese líquido Que obviamente es ceroso Vemos que es bastante anecogénico Obviamente estas vacas Ya no tienen nada que hacer Van a ser descartadas Y bueno Eso es todo Bueno amigos Espero les haya gustado Este es un video diferente Un poco más de nutrición Espero que se suscriban al canal Que lo sigan compartiendo En sus redes sociales Y hasta la próxima Un saludo